Con el desfile de la Escuela de Samba Unidos Datiyuca, el mítico zambódromo cierra sus puertas a los fiasteros hasta el año que viene. La escuela fue seleccionada como la mejor del carnaval por el homenaje que le hizo al tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna, en un desfile lleno de referencias a la velocidad. La tradicional escuela recordó con su despliegue los 20 años de la muerte del ídolo nacional en un accidente automovilístico en el Gran Premio de la República de San Marino. Esta es la cuarta vez que Unidos Datiyuca, originaria del popular barrio carioca de Tiyuca, es selecta campeona del carnaval oficial carioca. Se estima que cuatro millones de personas, entre ellos 918.000 turistas, participaron este año en el carnaval de Río de Janeiro.